El Ministerio Público presentó este martes ante el Tribunal Segundo de Femicidio. Los videos de las cámaras de seguridad que grabaron los movimientos de Jorge Sea los días 19, 20 y 21 de enero de 2021, fecha en las que se cree sucedió el asesinato de Luz María López, de la cual, según la tesis de la Fiscalía, es Sea el responsable. En los videos presentados se observan los últimos minutos de López que tenía con vida al momento que estos vuelven al residencial donde vivían la tarde del 19 de septiembre y que, posterior a esto, las cámaras no volvieron a captar la salida de López, sino únicamente la desea. Según se indica, existen grabaciones donde se observa Sea hacer traslados que hacen sospechar que son los momentos en los que este traslada al cuerpo de López para finalmente abandonarlo en la zona 2. Uno de estos videos refleja el momento en el que este se acerca a las circunvalaciones del Hipódromo del Norte, en el cual este ingresa a la calle y, después de más de 10 minutos, este sale del lugar. Se presume que en ese momento Sea deja el cuerpo de López en el tragante donde semanas después fue encontrado. Se espera que el próximo jueves se continúe con la presentación de las pruebas ante el tribunal.